Chile, Bolivia Chile, Bolivia Argentina, Chile, Colombia México y Perú ¿Qué tienes que hacer para participar? Sencillo, solo le tienes que dar click al primer link que dejo aquí abajo en la descripción Y ahí obviamente descargas la app de OneFootball La gozas, como siempre lo menciono Y sigues los pasos Es muy sencillo, te deseo mucha suerte y ojalá te lleves esa Play 5 Colombia-Venezuela Solo hubo un equipo en cancha que es un herrador profesional Y tras de que es un herrador profesional, se enfrentó a un arquero magnificente. Y pues el partido se fue blanco como una arepa sin azar. Horrible 0-0. Y vamos a los dos mejores equipos de la fecha. En el número 2 tengo a Argentina, que arrancó bien, fue un equipo intenso y se llevó por delante Uruguay. Y aunque, es cierto, bajó en la segunda mitad, no sufrió así uno que diga, uy, ahí viene el empate. Nah, por cierto, muy bien Messi, cerebral, pase gol y desespera al rival. No sé si estés de acuerdo con mi equipo nominado, Stephanie. Por cierto, te saludo aquí en Palabra de Gol. Hola, Brando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Equipo nominado Argentina, ¿no? Hay gente que critica que ese partido de Argentina no fue muy vistoso, que quizás no fue tan atractivo, que quizás no fue vapuleante. Lo importante es sacar los tres puntos y Argentina hizo lo propio. No, imagínate, si critican a Argentina, ¿cómo será el caso de Uruguay? Para allá vamos, ya vamos a hablar de Uruguay. Pero por ahora te digo, el número uno para mí fue el mejor Brasil, que destruyó a Perú. Gran actuación de Neymar, se echó al equipo al hombro y también muy bien Richarlison. También Everton Ribeiro, que entraron, pero entraron sensacional al partido. ¿Tú crees que este fue el mejor de la fecha? ¿Tienes alguna objeción? No, no, realmente sí considero que Brasil fue el mejor de la fecha. Con mucha supremacía sobrepasa a la selección peruana, que en un momento en el partido donde Perú baja mucho más los brazos, se desestabiliza. Brasil termina de sentenciar el compromiso, anota dos goles en menos de 10 minutos. Más allá de que Perú intentó aguantar, Brasil extremadamente superior, el mejor del grupo B. Sin duda alguna, no sabemos qué pase, aunque ya para mí es un clasificado, pero no sabemos qué pasa en la siguiente ronda. Pero en este grupo, Brasil es sin duda alguna clase aparte. Como sorpresa negativa tenemos a este Uruguay, no porque no hubiera mostrado un fútbol bajo y un nivel bajo en las eliminatorias, sino porque, bueno, decíamos venía con tiempo como para adaptarse mejor, como ya estaban Suárez y Cavani juntos. Dijimos, bueno, algo más va a ofrecer Uruguay. Pero de una presentación lamentable ante Argentina otra vez, casi ni se entró, Estefan. Entonces, ¿estás de acuerdo en que esta es una de las dos sorpresas negativas o pondrías de pronto a Perú? ¿Tú qué dices? No, Perú no lo pondría como sorpresa negativa porque ya estaba en los papeles perder contra Brasil. Cualquier equipo del grupo B que se enfrente ante Brasil no va a ser favorito. Favorito siempre será Brasil y va a tener las de ganar. Mientras que en este partido, prácticamente un clásico de la Argentina de Uruguay, sí se esperaba más de Uruguay. Uruguay tenía para anotar. Yo creo que sí termina siendo la decepción porque perdió, porque también lo de Colombia. Colombia pudo hacer mucho más, pudo haberse llevado los tres puntos. Ese empate es muy amargo para el equipo colombiano. Pero solo porque... En comparativa, porque es que Colombia llegó ocho veces, Uruguay casi ni se entró, como te digo. Es que no le llegó casi a Argentina. Sí, y que cae derrotado. Colombia al menos, bueno, empata, pero en este caso Uruguay es derrotado. Uruguay viene una racha de partidos negativos. Hablando de Venezuela, empató a cero goles con Venezuela, también en la fecha de eliminatoria. Un partido sumamente criticado, que también lo conversábamos aquí en Palabra de Gol. Uruguay está en un momento complicado, futbolísticamente hablando. Muy, muy complicado. No tiene resolución en tres cuartos de cancha hacia adelante. No tiene cómo resolver. Es como si Suárez y Cavani no estuvieran, que es lo más preocupante. Ahora sí, vamos al número uno en cuanto a sorpresas. A mí la que más me sorprendió fue Venezuela, Stephanie. Porque llena de bajas, sacó un empate milagroso, a pesar de que no patio ni una sola vez al arco. Lo de Venezuela, de verdad, de aplaudir, porque es una selección desestabilizada, desequilibrada, que no tiene la plantilla titular en lo absoluto, que juega más de la mitad del plantel con futbolistas de la liga venezolana. Y a lo que máximo podía aspirar ante Colombia era precisamente eso, un empate y Venezuela logra su cometido. La línea defensiva, que mantuvo un muy buen orden, que eso se aplaude un montón. Y cuando no tuvo ese orden, Fariñez respondió. Mucha gente puede criticar a Venezuela, de decir, fue un equipo defensivo. Pero es que Venezuela no tiene algo más que hacer. No tiene la plantilla para hacer algo más. Y el arquero también juega. El arquero también juega. Hay personas que no se acuerdan de esto, que no le dan el mérito al arquero como parte del equipo. El arquero también juega. El arquero también salva partidos. Y Wilker Fariñez, sin duda, también salva ese partido. Venezuela está logrando su cometido. Sí, una gran sorpresa, pero a mí me llena de orgullo, la verdad, lo que está haciendo Venezuela con muy poco. Venezuela quedó como la comandante del maíz después de que Colombia no pudo hacer absolutamente nada ante esa defensa. Y sobre todo, sí, ante ese arquero impenetrable, fue imposible entrarle a Fariñez. Y como siempre decimos aquí, ahí viene Venezuela. En esta fase del grupo, sobre todo en el grupo B, puede pasar de todo. Yo creo que el grupo A es mucho más fácil de predecir. En realidad, por lo que vemos en los puntos, por el distanciamiento que están teniendo Argentina y Chile de sus rivales. Paraguay, que está ahí cerquita. El hecho de que Uruguay y Bolivia estén sin unidades es muy preocupante. Creo que es un poco más predecible este grupo A. Mientras que en el grupo B, con Venezuela como está, que era la principal candidata a quedar eliminada, va a complicar mucho. A Venezuela le fascina complicar a sus rivales y más cuando no se espera nada de Tel Avino Tinto. Con los próximos partidos que se vienen, mira, de verdad que en la última fecha se va a terminar definiendo este grupo B. Yo creo que no va a haber nada escrito, solo que Brasil está clasificado, pero el resto creo que no habrá nada escrito. Bueno, Estefani, entramos al momento clave para cualquier invitado aquí en Palabra de Gol América. Y es el tema de las predicciones. Argentina-Paraguay, juégatela. Gana Argentina. Argentina hace lo suficiente para sacar los partidos adelante, o si nos los vamos a jugar, o hay un empate, o gana Argentina. Tiene que ser un solo resultado. Uno solo. Sí, uno solo. Y no gana Argentina. Gana Argentina. Gana Argentina. Va a ser lo suficiente, no importa que ganen 1 a 0, va a ser lo suficiente y se lo puede llevar la albiceleste. Yo sí no creo que gana Argentina, ¿sabes? Porque esta Paraguay es de complicar sobre todo a los rivales más grandes o de los que no se espera mucho que les haga a mella a priori. Contra Bolivia la vimos sufrir un rato, es cierto, pero también porque Bolivia era un equipo ultradefensivo y con él le dejaba los espacios para maniobrar. De todas maneras hay que decir que se comió muchísimos goles Paraguay en ese partido. En cambio Argentina le va a dar ese espacio y me parece que Paraguay tiene más elementos ofensivos para ofender a Argentina de lo que tuvo Uruguay. Aunque pues desde los nombres Uruguay... Pero Argentina tiene mucho. No, claro. Uno decía desde los nombres que Uruguay le va a hacer problemas a Argentina, pero no, ni así. En cambio Paraguay es de complicar a los grandes en las Copas América y la Copa América anterior complicó a la misma Argentina y eso que Paraguay tampoco estaba tan fuerte. Entonces yo creo que va a ser un empate a pesar de que Argentina mejoró. Tiene un Messi enchufado, destaco también a Guido Rodríguez que fue quien hizo el gol, pero de todas maneras creo que aquí va a ser un empate. Estefania en Uruguay-Chile, partido muy picoso. Este partido es clave porque si Uruguay no reacciona la situación se puede complicar. Tú te imaginas una Uruguay que quede eliminada en una Copa América con un formato como este donde 5 clasifican 4. O sea, ante una Chile que no ha encontrado su mejor versión deportiva. La verdad, más allá de que haya ganado su último partido por la mínima diferencia, pero Bolivia en algún momento puede empatar ese partido. Entonces ese partido va a estar muy cerrado, yo le coloco un empate. Este partido Uruguay-Chile va a ser un empate y va a ser un empate muy, digamos, escandaloso para ambos equipos. Porque tanto Chile como Uruguay van a quedar mucho a deber, creo yo. Es complicado, ¿eh? Porque este Uruguay mostró tan poquito ante Argentina. Equipos sin variantes, sin pegadas, sin pase entre líneas, Suárez lejos del área, Cavani haciendo cambios de frente, pero nadie le hacía un pase a él. Ha bajado mucho la elaboración Uruguay, es que ya ni se entra, que era por lo que uno llegaba y decía, bueno, al menos se entra en sí, que en algún cabezazo resulta. No, la cosa no resultó. Y Chile, como tú estabas diciendo, en algún momento estuvo Bolivia y cerquita, estuvo Bolivia y cerquita. Yo me quedé con la sensación de que si hubiese estado Martins, de pronto le pudo haber empatado el partido Bolivia fácilmente a Chile. Primer tiempo jugó bien la Roja, pudo golear a Bolivia, no concretó bien Brereton, el inglés chileno que marcó su primer gol en la Roja. Pero de todas maneras luego se complicó bien Saavedra, que hacía pases en diagonal a los jugadores, pero no pudo concretar Bolivia. Y Chile me dejó esa sensación de que es una selección que poco a poco se cae y que le cuesta, pero de todas maneras aguantó el resultado ahí ante Bolivia. En la comparativa, yo creo que Chile le puede ganar a Uruguay. Veo que llega mejor que la Celeste. Voy a jugármela ahí, porque la va a ganar. Sería gravísimo para Uruguay, eh. Sí, sería muy bravo, pero es que Uruguay lo veo. De hecho, ¿te acuerdas en la eliminatoria cuando todavía era el técnico Reinaldo Rueda, que fue Chile allá al centenario? Debió haberle ganado o empatado al menos el partido, pero le tumbaron un penal, me acuerdo, a Chile esa vez. Aquí no, le tumbó un penal, una mano de cuates esa vez. Y Chile ya ha mostrado que puede complicar. Complicó a Argentina, ¿por qué no podría complicar a Uruguay, que tiene menos circuitos de juego? Entonces, tú te vas por empate, yo me voy por un triunfo de la Roja. Vamos a ver. Listo, y aquí entramos en un inconveniente, en un entredicho. A ver, Colombia-Perú, Estefany. Colombia, por supuesto, es favorito en la teoría, casi que en la práctica también es favorito, pero esta Perú viene con una grandísima necesidad de unidades. Y la última vez que Perú se vio en la emergencia de sumar de A3, se hizo un grandioso partido ante Ecuador, con una plantilla exactamente igual a la que está ahorita convocada. Entonces, la selección de Perú yo creo que puede intentar dar el golpe en la mesa, yo creo que puede complicarle mucho las cosas a Colombia y sacar un empate en este partido ante una selección colombiana que contra Venezuela se complicó mucho la vida para poder ganar el partido, un partido que tenía que ganar. Y ante Perú también tiene que vencer, pero le va a costar, le va a costar. Estos enfrentamientos entre Perú-Colombia tienen mucho que ver y yo creo que realmente terminaría en un empate. Veo también complicado que Perú pueda vencer a Colombia, es un rival muy difícil para la blanquirroja, un empate puede ser. Para Colombia también es muy complicado jugar contra Perú cuando no es en Lima, cuando es en una Copa América es complicado para Colombia ver a Perú. Pero no neutral. Ay, 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 Colombia no acierta, Colombia se comió una cantidad de goles insólitos ante Venezuela, San Wilkere salvó esa tarde noche. Y ahora contra Perú, de pronto le va a dar más los espacios Perú, pero Colombia también en el retroceso con los centrales no me da confianza. Perú es otra en las Copas América, es cierto, cayó vapuleada ante Brasil, horriblemente. Perú sabía que lo iba a intentar ante Brasil, pero que ese no era su partido. En cambio contra Colombia sabe que ese es su partido, con algunos ajustes que puede hacer Gareca, puede complicar a Colombia. Y Perú es otra en la Copa América, como he dicho, y para mí lo va a ganar la blanquirroja. Ay, ay, ay. Voy con un triunfo de Perú, yo creo que Colombia se mete en un lío, se desespera, no convierte y como que se empieza a poner nerviosa y Perú ese partido, como tú dices, que le hizo Ecuador. Se lo hace a Colombia, yo también lo veo en un lío. Y vamos con Venezuela, Ecuador, ahí tienes el corazón en entredicho, Stephanie. ¿Cómo crees que va a quedar ahí? Mira, si no hubiese visto los últimos partidos de la Vinotinto, o si este de pronto fuese el primer partido de la Vinotinto en la Copa América, yo diría ampliamente que el partido se lo lleva a Ecuador. Más allá de que Ecuador tiene dos derrotas consecutivas, la derrota ante Colombia, la derrota ante Perú, es una grandiosa selección que obviamente hoy tiene más recursos que la Vinotinto para atacar. Venezuela no tiene en estos momentos recursos para poder atacar en este partido. Pero Colombia era igual y al ver el desempeño de la Vinotinto ante Colombia, ante Brasil, contra Brasil, que Venezuela jugó un buen partido más allá de haberlo perdido y bueno, 3 a 0. Yo no conozco a alguien que a mí me haya dicho que Venezuela jugó un mal partido. No, jugó bien hasta donde sus recursos se lo permitieron. Y contra Colombia, igual, su recurso principal, defenderse, Wilker Fariñez, que seguramente será titular contra Ecuador. Venezuela va a intentar lograr su cometido de sacarle un empate a Ecuador para que contra Perú, en la última fecha, ya teniendo algunos de los titulares ya recuperados y disponibles para este partido, puede Venezuela ganar y clasificarse. Entonces, yo le puedo poner un empate a este partido, porque ya Venezuela sabe cómo pararse de equipos que son superiores a ellos y cerrarle los espacios y hacer lo posible por sacar el empate a cero. Yo creo que Venezuela va a poder hacer lo mismo. Me dirán que me estoy inclinando hacia los empates en esta fecha, pero los partidos que hay se prestan para que así sea. Creo que la única victoria que ha dado es la de Argentina, pero se presta para que así sea. Y este partido, Venezuela lo va a querer aprovechar. Venezuela no se va a rendir en esta dura situación deportiva que están atravesando. Y yo creo que puede quedar en un empate. Los veo perfectamente capaces. No lo digo ni siquiera por el mero optimismo ni porque a la vino tinto, sino porque de verdad los creo capaces de lograrlo. Estefani dice, objetivamente todos van a hacer empates, excepto Argentina. Y es complicado llegar a decir que Venezuela empate ahorita para ganarle a Perú teniendo a Chumpitás atrás. Chumpitás te observa. Arango me apoya también. Ah, bueno, Arango también te apoya. Tengo la bendición de Juan Arango. La bendición de Arango y la mirada fija de Chumpitás. De Chumpitás. Pero bueno, más allá de eso, yo sí creo que Ecuador va a ganar. Ya pues Venezuela ya está bien. Sal de ahí, Venezuela. Sal de la cueva, por favor. Ya Fariñez no te va a salvar en todos los partidos. Ecuador alguna va a acertar. Las ocho que no acertó Colombia directo al arco, alguna va a acertar. Yo creo que esto sí lo va a ganar Ecuador. Es cierto, contra Colombia no tuvo mayor profundidad y precisión. Y Venezuela también le puede plantear lo mismo. Pero es que es muy complicado todos los partidos sacarlo así. O sea, Venezuela no es Paraguay. Que Paraguay sí era especialista en eso en el 2011. Que le fascinaba empatar y llegar lejos. No creo que se le vuelva a dar. Y yo creo que aquí, con pesar de Estefani, sí lo va a ganar Ecuador. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero me agrada que Peseiro sabe leer los partidos. Y eso es un pro que no le veíamos a Venezuela jamás. Que un técnico supiera leer los partidos. Que supiera mover las fichas de acuerdo al partido. Y ante Brasil y ante Colombia, pues lo supo hacer. Entonces, de verdad, no creo que Venezuela se rinda en este partido importante. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, Estefani. Y estamos mirando la tabla de los invitados. Junto a la tabla de palabra de gol. De puntero todavía está Renzo de Taquepela. Ya vamos en la fecha 2. Si sigues de puntero, chileno no pudo sobrepasarlo. Se quedó además muy regular lo del chileno. Así como fue lo de Chile ante Bolivia. Y vamos a ver si tú consigues saltar al primer lugar. O si te quedas por ahí atrás. Vamos a ver cómo le va Estefani. Pero por ahora Estefani, muchas gracias por haber estado aquí en Palabra de Gol América. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, Brandon. Y bueno, un saludo a todos quienes siguen Palabra de Gol. También pueden ir a mi canal de YouTube, Estefani Álvarez. Allí son todos ustedes bienvenidos. Y también al canal de deportes, que es donde estoy todas las semanas por ahí. De verdad, un fuerte abrazo para todos y gracias por invitarme. Ojalá que sí pueda subir posiciones aquí en el top de invitados. Vamos a ver, vamos a ver. Vayan allá al canal de Estefani porque estuvimos hablando de la previa Colombia-Perú. Estuvimos charlando ampliamente de ese partido. En canal de deportes, sí. Ahí en canal de deportes, les dejamos aquí el link abajo en la descripción. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, esto es Palabra de Gol América. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!